Creo que ya es hora de que haga una maleta y me vaya. No, Angélica. Necesitas descansar. Mañana por la mañana puedes hacer tu maleta con tranquilidad y decidir qué hacer. No. No, yo no puedo dormir aquí. No voy a poder estar tranquila sabiendo que Franco en cualquier momento... Ya te lo dije, ya te lo dije y te lo repito ahora. Ahora, mientras estés aquí, en mi casa, yo no voy a permitir que te pase absolutamente nada. Gracias. Mientras Abelardo y yo estemos aquí, Franco no se te acercará. Tengo que hablar contigo. A solas. Yo no tengo nada que hablar contigo. No te lo estoy preguntando, te lo estoy exigiendo. Ya, Franco, está quieto. Déjala en paz. No voy a permitir que te comportes de esa manera. Tú no te metas, mamá. O te tranquilices. Y muestras respeto. Por Angélica y por mí. O... ¿O qué, mamá? ¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía? No me pongas a prueba. ¿A dónde vas a ir tan temprano? Lo mejor es que me vaya a un hotel a instalarme y en cuanto termine me voy para la oficina. ¿Estás segura que debes irte? Yo quisiera que te quedaras unos días más a ver si se arregla esta situación. Yo creo que es lo mejor. Bueno, pues si ya lo decidiste, me dejas llevarte. Muchas gracias. Y... De lo del trabajo no te preocupes. ¿Hablaste con Franco? No. No, él estaba muy alterado. No te preocupes. A mí me preocupa cómo va a reaccionar Franco a todo esto, pero... Pues creo que no lo va a tomar nada bien. Yo quiero que sepas que siempre vas a contar con mi apoyo. Señora, de verdad no sabe cuánto le agradezco todas sus atenciones. Mira, sentimos un gran aprecio por ti. Cuando tú decidas, nos vamos. ¿Qué? Gracias. Gracias. Ahora sí tengo que hacer todo para divorciarme de Franco. Tengo que ayudarle a Miguel Ángel a recuperar a nuestra hija. Seguro es Franco. Me enteré de lo que pasó noche. ¿Estás bien? Sí. Sí. Es que es bueno que tomaste la decisión de salirte de su casa, Angelica. Y de la vida de Franco. Sí, pero de su vida todavía no he salido. No, pero ya diste un paso muy importante. ¿Me entiendes? Yo no estoy segura de que haya sido la mejor decisión. Solo sé que no podía seguir en esa casa. Tranquila. Tranquila, tranquila, que ya no tienes por qué volver a pasar por lo mismo. A lo mejor me voy a tener que enfrentar a cosas mucho peores cuando se entere que me fui. No. No, no, no. Si yo no estuviera aquí, porque, Angelica, quiero que sepas que si yo estoy aquí, mírame. Es para proteger a usted. Es para proteger a usted. ¿Qué vamos a hacer? Ay, Angelica, yo ya no puedo seguir con la angustia de pensar en lo que Franco puede hacer y de pensar que mi hija está en casa de Laura. A ver, ven, ven, ven. Tranquila, no, no te desesperes. ¿Sabes qué vamos a hacer? Más tarde podemos, pues, hablar con el abogado para tomar una decisión de una vez. Y de paso le preguntamos cómo va a ir a tu divorcio. Pues sí, pero yo no puedo dejar de pensar en lo que Franco va a hacer cuando sepa que me fui de su casa. Ah, bueno, si es un problema de Franco, lo va a tener que aceptar. Él no te va a presionar ni te va a obligar a que tú te quedes ahí al lado siempre. ¿Qué sé? ¿Qué hago? Ya, tranquila. Necesito hablar con mi hermana. Si quieres yo te puedo acompañar. Muchas gracias, pero no siempre puedo depender de ti. Bueno, pero por lo menos déjame, pues, esta vez yo te llevo y después ya me voy a mi oficina. ¿Sí? Te amo. Te amo. Dame un minuto y nos vamos. Bueno. Te amo. Te amo. Ven, eh, solamente prométeme una cosa. Si tú te encuentras con Franco, no lo hace falta. Si necesitas cualquier cosa, ¿me llamas? Promesa. Promesa. Sí, Francis. Hola, Miguel Ángel. Oye, perdón que te marque, pero es que estoy tratando de localizar a Angélica y le marqué a su celular y no me contesta. Entonces, no sé si te ha marcado o has hablado con ella. Perdón, mira, tranquila, Angélica. Ella está bien. De hecho, estoy con ella. Pásamela, ¿no, porfa? No, 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 no te anguches. Ella te va a ir a ver al rato y te va a platicar cómo está todo. Bueno, pero ¿dónde están? ¿Dónde estamos? En un hotel. ¿En un hotel? Angélica, qué bueno que llegas. A ver, a ver, ¿cómo está eso de que estabas en un hotel con Miguel Ángel? ¿A poco...? Ay, Francis, ¿cómo crees? Bueno, pues entonces no entiendo. Dejé a Franco. ¿Qué? Angélica es la mejor decisión que has tomado. Aunque sí me da cosa porque Franco vino aquí y estaba como loco, se puso muy agresivo. No me importa. Miguel Ángel y yo estamos dispuestos a enfrentarnos a lo que sea. Sea Franco o sea Laura. ¿Y Andrea qué? Digo, porque ahora Franco y Laura van a estar más unidos que nunca. Pues vamos a tener que pelear por ella. Vamos a luchar por recuperarla, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Me da mucho gusto verte tan decidida. Pues pobre Carolina. Sí. Mi tío ya se fue al hospital. Oye, Francis, ¿por qué no vas al hospital? Yo me puedo quedar a cuidarte a Santiago. No, 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 no. No, Angélica, no. Yo no puedo dejarte sola con Franco buscándote como un loco, ¿cómo crees? Mira, Franco ya vino a buscarme aquí y yo no creo que regrese. Y si regresa, pues no le abro la puerta. Bueno, está bien. Sí, a lo mejor sí debería de ir. Digo, al final le cuentas, Carolina es mi tía, ¿no? Y, pues si quiero saber algo más de mi mamá, pues a lo mejor sí debería platicar con ella, ¿no? ¿Sabes qué? He estado pensando y si... Y si mi tío y Beatriz se hubieran casado, tú y yo no hubiéramos sido hermanas. Pues sí. A lo mejor tú estarías casada con Daniel y nuestras historias serían tan diferentes. Pues qué bueno que las cosas hayan sido como han sido, ¿no? A pesar de todo. Ahora tú tienes a Daniel y a Santiago. Sí, tú tienes a Miguel Ángel y a Andrea. Sí. Aunque Franco y Laura están en medio de todo. Esos son los que no debieron haber entrado a la historia.